Hola, ¿qué tal mis amigos? Buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa. Sobre todo aquí estamos, gracias a Dios, con nuestro compromiso diario y la firmeza de informarles, de presentarles todo lo que hasta el momento ha sido noticias en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, local, regional. Acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, miren, el presidente de México ofrece 4.000 empleos a caravana de migrantes. A continuación, no se lo pierda, enormes tormentas de polvo sumergen en la oscuridad partes de Australia. El expresidente de Bolivia anuncia que el exministro de su gobierno será el candidato presidencial. En el ámbito nacional, la Junta Central Electoral realiza simulacro de elección para aprobar los equipos que serán utilizados en febrero. La Junta cambia la opción ninguno por no preferencial. Ahí está el proceso. A continuación, lanzan operativo por día de Nuestra Señora de la Altagracia, que será mañana. En el ámbito local, regional. A continuación, las noticias serán las siguientes también. Miren, denuncian mal estado de calles en la comunidad del Guanábano, en Pimentel. A continuación, les presentaremos esta noticia. No se lo pierda. En estado de abandono, el complejo habitacional. Bueno, ahí está lo que decíamos de Pimentel. Esto es en el Guanábano de Pimentel. Intransitable, en estado de abandono, el complejo habitacional en el Distrito Municipal Aguayo. Aún no lo entregan. Protestan por el deterioro de las calles en el sector Vista Nueva, aquí en San Francisco de Macorís. Matan joven a tiros en el Distrito Municipal de Hostos. A continuación, ampliaremos. No se lo pierda. Realizan piquete en Cenoví, exigiendo la reconstrucción de calles, o principalmente la calle Eladio Romero Santos. A continuación, detienen hombre acusado de golpear a su hermana en Vista al Valle. Él dice que quien resultó herido fue él. Mírenlo ahí. A continuación, mujer denuncia, policías y fiscal les roban en su hogar. Inrumpen su hogar. A continuación, apresan haitiano acusado de robo en una finca en el municipio de Las Guaranas. Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese. Ya inició la fuerza informativa. Sobre todo. Rápidamente, en el ámbito internacional, el presidente de México ofrece 4,000 empleos a caravana de migrantes. Andrés Manuel López Obrador ofreció 4,000 empleos a los migrantes centroamericanos que viajan en caravana desde Honduras, El Salvador, en busca de entrar hacia México en su camino hacia los Estados Unidos. Veamos. Ahora estuvimos viendo lo de migrantes. Vienen en caravana. Vienen en caravana migrantes, porque seguramente me lo van a preguntar, de Honduras, de El Salvador. alrededor de 3,000. Tenemos más de 4,000 empleos ahí, en la frontera sur, disponibles. Desde luego, albergues y atención médica, todo. Pero trabajo. En nuestro país. Se ofrece eso. Bueno, está el momento en que Andrés López Obrador lleva un mensaje de aliento hacia esos migrantes que se dirigen desde pueblos, ciudades de Centroamérica, Sudamérica, hacia llegar hasta los Estados Unidos, y tendrán entonces que ocupar, ocupar, llegar, mejor dicho, hacia México primero. Específicamente, ellos vienen desde Honduras y El Salvador. Miren, señores, enorme tormenta de polvo sumerge en la oscuridad parte de Australia. Una gigantesca tormenta de polvo cubrió el estado de Nuevas Gales del sur, uno de los más afectados por los incendios forestales que azotan a Australia. Se reportan importantes daños e incluso han dejado sin electricidad algunas localidades residentes en la zona, reportan una oscuridad total y no visible. No se ve nada, de por Dios. Se recuerda que Australia ha sido afectada por incendios que han dejado más de 29 personas muertas y millones de animales, además de las partidas o pérdidas, mejor dicho, económicas que se han producido. Así también Australia ha sido afectada por fuertes tormentas de granizo. ¡Wow! Increíble esto. Ahí está. Señores, el expresidente de Bolivia anuncia a ex-ministro como candidato a la presidencia. El ex-mandatario de Bolivia, Evo Morales, informó que Luis Arcee será candidato a la presidencia en las elecciones del próximo 3 de mayo de su país. Adelante. El candidato a presidente del Movimiento del Socialismo, instrumento político por la soberanía del pueblo, es el licenciado Luis Arcee Catacora. Recordarles a todos que Optica Máxima Visión es la óptica número uno, con lenta de todas las marcas, lo que usted prefiera, el mejor precio, solo nosotros, en Optica Máxima Visión. Recuerde que aquí en San Francisco de Macorís estamos en la calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al Porvenir. Estamos buscando vendedores. Se solicitan vendedores. Requisitos, alto sentido de servicio al cliente, facilidad de hablar con las personas, beneficio, excelente salario y buena comisión por venta. Llame ahora mismo al teléfono que aparece en sus pantallas y lleve su currículum. Hombre o mujer interesado en trabajar en la parte de venta de Optica Máxima Visión es la oportunidad. No pierdas, no te la pierdas. Lentes de marcas y de prestigio al mejor precio. Bien, que bien, y Banca Chago es el consorcio número uno donde usted puede hacer sus jugadas con confianza, porque pagamos a tiempo la tripleta millonaria y el super palé y no calentamos su dinero que usted se sacó. Bueno, pues inmediatamente puede pasar a recoger sus cheles. Banca Chago es el consorcio número uno de toda la provincia de Duarte. Consorcio de bancas Chago. Bien, señores, la Junta Central realiza simulacro de elección para probar los equipos que serán usados en el próximo mes de febrero en las elecciones municipales. Ciudadanos de distintos sectores acudieron al llamado de simulacro realizado por la Junta Central Electoral para probar los equipos que se utilizarán en las elecciones municipales del 16 de febrero. Adelante. Por ejemplo, la incorporación del lector de huellas, que no estuvo en el componente anterior y sí lo está ahora, eso era lo que queríamos medir, cómo opera eso, cómo funciona en el módulo automatizado ya en los recintos electorales. Es un proceso donde se ha establecido para que las personas aprendan a votar. Estoy viendo que es el mismo proceso. La diferencia es que había varios créditos, ahora serán solamente los alcaldes, con lo cual será más fácil la votación. Los compañeros de nuestro partido ya están sintonizándose con la realidad de la necesidad de tener buenos delegados. Se frizó por el espacio de 20, 25 minutos. Hemos pedido las explicaciones, no las han dado al momento. En adición a otras situaciones más que hemos advertido. Bueno, el proceso se ha puesto un poco lento porque la máquina se nos frizó un poquito y duró un máximo 25 minutos, pero hasta ahora va bien. Lo único es el inconveniente de la máquina que se ha frizado. Hemos tenido un pequeño pecanse con la computadora, que hay una de ellas que no lee las cédulas y se ha frizado la que es general. Es uno de los elementos que queríamos probar. Ahora queda de nosotros saber cuál fue la causa de que ese equipo se frizara para tomar los correctivos en este tiempo que nos quedan unos 25, 27 días más o menos. Es un proceso nada más de prueba de transmisión. Por lo tanto, la Junta nos dio los formularios ya debidamente llenos, es decir, las actas de votación debidamente completas, con la cantidad ya de votos que se van a transmitir. La Junta Central Electoral tenía concebido dentro de su plan de trabajo que ya en este mes iban a estar circulando las boletas educativas de distribución masiva. Entonces, aguardamos por esa fase, por esa parte del proceso que todavía no se ha cumplido, para nosotros entonces ver cuál es el dispositivo y entonces aplicar. Para que la gente se eduque y esté adietrada para el día de las elecciones votar correctamente. Hay varios escenarios, uno de ellos es el tiempo de votación, que en promedio para las elecciones primarias duraba unos dos minutos, alguna persona en un minuto, otro minuto y medio, dos minutos y medio, pero en esencia el promedio fueron dos minutos. En estas votaciones, el promedio fueron 45 segundos. Ojalá y que esos inconvenientes que se generaron en este proceso, en ese simulacro, no surjan en las elecciones de febrero. Claro, fue un simulacro para determinar cualquier tipo de error, para que justamente si eso sucedió, que no ocurra. Fue un simulacro, un simulacro para probar mejor dicho los equipos, para verificar el proceso, cómo se iba a hacer en febrero. Ojalá y que esos errores, repito, que ocurrieron en ese simulacro, no ocurran ya el 16 de febrero. A propósito de esto, miren, la Junta cambia la opción de ninguno que antes aparecía en el voto automatizado y ahora dirá no preferencial. Así que recuerden ustedes que cuando se ejerció el voto en las pasadas elecciones de las primarias, había una opción que salía, ahí está, debajo de los rostros, que decía ninguno. No, prácticamente es lo mismo. Ahora va a decir entonces no preferencial. Si usted decide no votar por nadie, le dice no preferencial y automáticamente ya ahí está. Recuerden que también se ha añadido el proceso de las huellas, el detector de huellas. Nosotros justamente ahí está, el momento en el que realizamos el voto automatizado días atrás, en este proceso que nos explicaba Michelle, el director de la Junta Central. Y ya ustedes ven entonces, ahí está. Bueno, señores, lanzan operativo por día de Nuestra Señora de la Altagracia. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a través de la Comisión Militar y Policial, dispuso el reforzamiento de las patrullas de carreteras del Programa de Protección y Asistencia Avial en todo el país, y en especial el trayecto de la Basílica de Higüey, con el motivo de conmemorarse mañana, el Día de Nuestra Señora de la Altagracia. ¡Veamos! Hemos reforzado los tramos carreteros, como son San Pedro de Macorís, Atomayor, Atomayor, El Ceibo, El Ceibo y Güey, o Provincia de la Altagracia. Igualmente hemos realizado un reforzamiento en el tramo carretero que comprende Higüey, la otra banda, la otra banda Verón, también el tramo carretero y no menos importante del cruce de Yuma-Salvaleón de Higüey. El trayecto hacia la Basílica estará reforzado con 28 unidades de patrulla, 10 talleres móviles y 11 ambulancias. Las mismas serán ubicadas en las principales provincias y municipios de la región este. Los más de 500 vehículos que estarán en las calles estarán distribuidos en 410 unidades de patrullas de carreteras, 24 ambulancias, 24 grúas, 18 talleres móviles y gomeros, 5 unidades de estricación y 10 carpas médicas. Estas carpas médicas estarán ubicadas estratégicamente en los puntos vulnerables, en lo que es el corredor este, donde más incidentes o accidentes suceden en las vías, para prestar una respuesta rápida al ciudadano. Bueno, pues interesante entonces esto, verdad, ese operativo, repito, con la finalidad de que no ocurra ningún hecho que lamentar en el día de mañana cuando conmemoramos en nuestro país el Día de Nuestra Señora de la Alta Gracia y por ende entonces el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a través de la Comisión Militar y Policial ha dispuesto del reforzamiento de las patrullas en el programa de protección y asistencia vial en todo el país, principalmente en la zona del este. Qué bien, a la pausa comercial, al regreso más noticias, en esta su fuerza informativa sobre todo. El ámbito internacional, perdón, en el ámbito regional, denuncia mal estado de calles en la comunidad de El Guanábano, de Pimentel. Oh Dios, intransitable están esos caminos que chin a chin, poco a poco se van deteriorando más y más. Vamos a ver entonces qué dicen ellos por allá. Adelante. Esto es un infierno, porque aquí está bueno, pero de allí para arriba es un infierno. Si usted no se pone unos zapatos para ir para allá. Adiós, cristiano, coge unos zapatitos y laváis los pies allá afuera. Para uno poder ponerse una ropita. No porque esto estaba en proyecto, pero hice en aquella y esta la dejaron. Hola, señores. Eso es, repito, en el Guanábano de Pimentel. Intransitable. Ellos están exigiendo que le arreglen esas vías productivas en la zona y que se ve afectada ahora por el mal estado. Caramba. Miren, en estado de abandono, el complejo habitacional de Aguayo se encuentra totalmente. Aún no se entrega este complejo habitacional que lleva años ya. Se terminaron y miren cómo se encuentra esto. Lo hicieron para dárselo a nadie. A nadie le han entregado esto, Dios mío. Creo que Danilo Medina, el gobierno de Danilo Medina, va a pasar dos periodos consecutivos. Y miren cómo se encuentra todavía. Miren el área infantil que estaba bonita, habilitada. Ya eso está cubierto por la hierba totalmente. Oh, Dios. Ahí está la parte interior de esos apartamentos, de ese complejo habitacional. Abandonado totalmente. A propósito de eso, nosotros quisimos cuestionarle al gobernador Luis Núñez sobre cuándo definitivamente serán entregados esos apartamentos que fueron reconstruidos, fueron construidos hace años y se están dañando, se están deteriorando sin ser habitados. Están perdidos, hundidos entre las hierbas. Escuchemos entonces. Adelante. Se está en espera que el INVI que tome la decisión de que se entregan a los beneficiarios. Estamos en espera de eso. Se ha criticado y se ha dicho, gobernador, que supuestamente hay un conflicto interno en el partido y que por esto es que no se ha dado. No, don, eso no es buenísimo. Eso no tiene, no tiene, el partido no tiene que ver nada con eso. Eso es una situación gubernamental y que se está buscando, no sé, se espera el momento preciso para entregárselo a los beneficiarios. Pero justamente entonces empezó, ¿no? Sí, sí, yo estaba allá, pero yo estaba allá porque se piensan hacer unas 250 viviendas por otra institución. Entonces, por otra institución no, el INVI también tiene que ver. Son unos fondos europeos. O sea, que se han construido otros también. Sí, se van a construir otros y entonces esas instituciones fueron a ver las condiciones de esos apartamentos. Bueno, ahí está. El INVI, no entiendo prácticamente, pretende construir otros. Al parecer, y nos decía el señor gobernador Luis Núñez, se está planificando la construcción de otro proyecto habitacional aquí en San Francisco de Macorís, justamente por parte del INVI, a través de unos fondos europeos. Pero primero hay que entregar a estos señores, hay que entregar esos apartamentos que, como les decía, se están deteriorando, sin ser habitados. Miren las áreas verdes, cómo están cubiertas de hierba allá, el área infantil, en la parte interior, los baños. Oh Dios, así no. Eso hay que entregar lo más pronto posible. ¿Y cuál es el inconveniente? Bueno, desconocemos, hemos escuchado algunos rumores, algunas diferencias que hay políticas, entre dirigentes, pero esto hay que entregarlo lo más pronto posible. ¿Para qué? Hay muchas personas que necesitan esos apartamentos en el distrito municipal Aguayos que fueron construidos. Miren, protestan por el deterioro de las calles en el sector de Vista Nueva. Esas sí están intransitables. Intransitables. Ellos se lanzaron a las calles, en su sector, porque imagínense ustedes cuando llueve, cómo eso se pone en Vista Nueva. Y siempre ha sido así. Siempre ha sido así Vista Nueva, Vista al Valle. Increíble, increíble, de todas las calamidades que estas personas pasan en ese sector. El lodo, los hoyos, intransitables. Veamos. El sector Vista Nueva, como usted puede ver, aquí está esta tarde reunido parte de la comunidad. No está toda presente porque la mayoría están trabajando en esta hora, pero sí, la prioridad principal es el sector, las calles, que no tenemos calles. Lo que tenemos son caminos, como ustedes pueden ver, caminos intransitables, que ni los caballos pueden caminar aquí. Esta es una comunidad que tiene casi tres décadas, lo cual todavía las autoridades todavía no nos han prestado atención. Se comenzaron a trabajar hace mucho, en la parte de adelante del sector, pero toda esta parte, más del 80% de la comunidad, está sin aceras, sin contener. Y por eso ustedes pueden ver hoy que la comunidad, hoy estamos reunidos aquí, pidiéndole al gobierno que haga una intervención al alcalde, que también intervengan en la comunidad, porque ya estamos cansados, ya estamos altos de andar en el lodo. Por lo tanto, esta comunidad exige el afirmado de calle, aceras y contener, el asfalto. De lo contrario, la comunidad nos vamos a levantar en los próximos días de no hacernos caso a nuestros llamados. Ya hemos visitado el gobernador, hemos visitado la alcaldía, los cuales se han comprometido a trabajar, pero no han cumplido con dicha propuesta. Así que estamos aquí, como ustedes pueden ver, toda la comunidad dispuesto a luchar y a trabajar y a defender y a exigir lo que por ley se nos debe de dar con nuestros presupuestos que pagamos, que no se nos ve. Los políticos a veces nada más vienen aquí en tiempo de campaña, pero nosotros estamos esperando. Así que estamos preparados para luchar. Toda la comunidad, que se den cuenta del trabajo que ha realizado nuestro gobierno governetario ahora, que ellos vienen y ofrecen nada más en campaña. Ahora nos ofrecen todo, ahora nos ponen todo bonito, todo bello, pero cuando pasan los votos, no vienen jamás por aquí, por esta comunidad. Les suelto a la comunidad que se den cuenta, quien ha puesto un clavo en la comunidad, quien ha progresado en la comunidad, respecto a los votos, que no nos vamos a un banderismo político, sino que el que trabaja es que se vote por ahí, y el que no trabaja es que le demos la espalda. ¿Estamos de acuerdo? Ahí están los moradores en Vista Nueva, correspondientes, uno de los sectores que hay en Vista del Valle. Recuerden ustedes que Vista del Valle es amplio, el sector más amplio que tiene San Francisco de Macorís, y se divide en sus sectores, pues Vista Nueva es uno de esos, señores. Y sus calles, como decían sus habitantes, están en mal estado, intransitables, y claman a las autoridades competentes para que vayan en su auxilio, porque ya no aguantan más. Al WhatsApp, señor director, inmediatamente donde Rosmilín Rodríguez, desde el sector Elcilia Pepín, nos envía una postal con una oración del día de hoy, muchísimas gracias. Luz Divina Ortega, también activa con nosotros, nos envía otra postal de este lunes, gracias a Luz Divina por estar en contacto con nosotros. Al corte, bueno, ahí está, muy bien, continuamos entonces con Willan Hernández, nos envía por aquí, nos dice, buenos días compañero, falleció ayer la madre de la maestra, Soler y Santos trabaja en la escuela Masimina Tavares de los Arroyos, sus restos están siendo velados en su residencia de Madeja, y el entierro será hoy a las 10 a.m., paz a sus restos. Caramba, lamentable. Continuamos entonces con Pedro Quesada, nos envía por aquí algunos audios, más adelante veremos de qué se trata Pedro. Joel Escoto nos envía por aquí, nos dice, bendecido para ti, para ti, si aún no te has suscrito, hazlo ya en mi canal de YouTube, pronto videos nuevos. Bien, felicidades hermano, que Dios te bendiga Joel. Héctor, desde el Sector 27, nos envía también esta postal, gracias Héctor. Silvestre, ahí está nuestro amigo Gugi. Buenas tardes, Vladi, por favor, felicítame a mi suegra, que es tu prima Marta Paula, que hoy está de fiesta de cumpleaños de parte de Gugi, para Marta, mi querida prima. Felicidades, que cumplan muchos más, Marta. Alta gracia, desde el Sector Hermanas Mirabal, nos envía esta foto, nos dice Doña Altagracia, cumplo años mañana, Vladi. Felicidades, Doña Altagracia, que Dios la bendiga, que cumpla muchos más. Larga vida para usted. Nino Ten, nos dice, buenos días, mi hermano, por favor, me felicita a mi hijo, Garitén, quien cumple 10 años hoy, de parte de sus padres, Nino Ten y Da Benji Salomón. Felicidades, que bien. Al corte comercial, el regreso más noticias en esta fuerza informativa, sobre todo. En la noche de ayer, o en la madrugada de hoy, un joven de 27 años resultó muerto, tras recibir un disparo en el costado izquierdo. Hablamos del joven Wilmer de León. Wilmer de León, quien murió de un disparo en el costado izquierdo, supuestamente por un hombre conocido como Biuni, en un hecho ocurrido en el parque, el boulevard, o el parquecito pequeño del municipio de Hostos. Ojalá y que nos pueda colocar la imagen, la información número 4, la fotografía de esa persona, que repito, que murió. Ahí está, tras recibir un disparo en el costado izquierdo. Según el reporte que nos envía la Policía Nacional, el hecho, repito, ocurrió a la eso de las 3 de la madrugada, cuando el joven Wilmer de León, de 27 años, residente en la calle principal del municipio de Castillo, recibió una herida de arma de fuego en el tórax, con grificio de entrada y salida. Informaciones obtenidas en el lugar de los hechos, dicen que se le ocasionó un tal Biuni, localizable en el municipio de Hostos, en compañía de varios elementos motivado a que en tiempos anteriores, según la policía, el lesionado adquirió una deuda con este último, por asuntos, bueno, ahí está, de supuestamente, de superfaciente, sustancia controlada, uno de los cuales no le ha pagado, según o no le pagó el obsiso, en ocasión en que estos se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas, en el parque pequeño denominado el Boulevard, comprendido por la calle San José y Libertad, del municipio de Hostos, donde se originó una discusión entre estos, y el agresor haló una pistola que portaba y le realizó varios disparos, ocasionándole la muerte al joven Wilmer de León, de 27 años. Ahí está, bueno, señores, los hechos violentos, acaparando la tensión, llevando luto, dolor a las familias, qué lamentable la muerte de este joven. En la mañana de hoy, moradores, en la comunidad de San José de Cenoví, se lanzaron a las calles, para exigir a las autoridades, la adecuación, la reparación de la calle, Eladio Romero Santos, esta calle que comunica, hacia la comunidad de San José de Cenoví, y otras, intransitables, nosotros hemos ido por ahí, y en realidad es difícil transitar por esa vía. Eso generó la mañana de hoy, un gran taponamiento, en Cenoví a todo lo largo, porque ellos obstruyeron la vía, a pesar de que la policía llegó por allá, unidades procedentes desde La Vega, desde San Francisco de Macorís, llegaron para viabilizar, agilizar el tránsito, porque ellos ya no aguantan más. Vamos a escuchar a Juan Bueno, quien fue el vocero, en ese piquete. Adelante. ¡Que no aguantan más! ¡Que no aguantan más! ¡Que no aguantan más! ¡Que no aguantan más! Problemática es una calle construida hace 16 años, y la cual no fue reparada nunca, y se deterioró de una forma que ya está intransitable, hasta para los caballos. Y nosotros ya no aguantamos más, comprando piezas para vehículos, limpiando las casas, ya tenemos lesiones lumbares en la columna, los niños tuberculosos. Tenemos múltiples problemas a causa del mal estado de la misma, y ya estamos cansados. La próxima lucha, esta fue pacífica, pero la lucha que viene más adelante, no la vamos a revelar, porque es un secreto de la administración del grupo. Pero no somos vándalos, aquí no hay bandidos, aquí somos personas serias y honorables de trabajo, que estamos luchando por ver si se nos da lo que merecemos. ¿De qué cantidad de calle estamos hablando? Estamos hablando de alrededor, el tramo carretero son más o menos 9 o 10 kilómetros, que es una suma insignificante de dinero, que el gobierno pudo haber gastado, si la hubieran reparado. Ahora tendrán que incurrir en más gastos, porque la calle no admite reparación. ¿Qué calle es esta? La calle Eladio Romero Santos, que comunica Sabanarrell abajo, cruce desde Zenoví hasta Villa Tapia. La gente tiene que salir con botas de goma aquí cuando llueve. Eso da pena, señores, que estemos viviendo en estado indigente, a la altura del siglo XXI. Intransitable esa calle Eladio Romero Santos en Zenoví. Ojalá y que las autoridades escuchen el glamor de esas personas. Miren, detiene un hombre acusado de golpear a su hermana en Vistalvalle. Se trata de Héctor José Lajara. Él dice que quien resultó golpeado fue él. Recibió un golpe también. Vamos a ver cuándo era trasladado en el cuartel. Adelante. No, 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 a ella me dio a mí. ¿Y por qué viene ese problema? Problema de familia. ¿Su nombre? Entonces Lajara. Miren, la señora Rosa Álvarez denuncia que agentes policiales acompañados de fiscales entraron hasta su casa, ocasionaron daños, robaron también, según ella, porque llegaron sin una orden y ella no estaba presente, según ella. Vamos a escuchar esto que ocurrió en el residencial Amada 3, aquí en San Francisco de Macorís. Veamos. La situación. Yo no estaba aquí, estaba fuera del país, estaba en los Estados Unidos, salí de aquí el 9 de enero para los Estados Unidos, mi apartamento estaba solo trancado aquí. Vinieron esos fiscales mandados por una sinvergüenza y otros sinvergüenza que los responsabilizo a los dos, que si me pasa algo aquí en República Dominicana, ellos son los responsables. Fleridilia, Santana Álvarez y David Armonte. Lo que me pase. Porque yo no sé del problema de ellos. Yo vivo aquí en mi casa y vivo en Nueva York y yo no estaba aquí. Y ellos vinieron con los fiscales sin haber gente aquí. Se metieron, me rompieron la puerta, me robaron 8 mil 500 dólares, más un dinero dominicano que tenía. Me saquearon porque ellos no vinieron a buscar gente aquí. Ellos vinieron fue a saquearme mi apartamento. mandados por ellos. ¿Cuáles son ellos? Ellos. Esa es una sobrina mía de sinvergüenza con el marido. Oíste, ellos dos. Mandaron aquí cuando yo nada más tengo una sola hija. No tengo hijos varones. Para que estén buscando a un hermano mío, supuestamente, por problema de ellos, me mandaron aquí el fiscal. Cuando yo no estaba aquí. Claro que sí. Y su marido. ¿Pero para qué se debe? ¿No es usted? Para mí eso es el esposo de ella. Yo no lo llamo ni esposo. Porque ahí no hay hijos ni casados son. Oíste. Tuvo un problema con mi hermano. Y ella lo ha cogido para ella. Y esas son cosas de ella y él lo que están haciendo. Cuando yo... Bueno, ahí está la denuncia. Esto es grave porque ella involucra. Dice que entraron, que le robaron un celular, que le llevaron dinero. Pero ya ustedes veían las imágenes ahí, en el momento en que rompen el candado y estaban en compañía de fiscales, según ella. Eso ocurrió en Amada 3, aquí en San Francisco de Macorís. Muchísimas gracias a todos, a todas, por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Si el Todopoderoso lo permite, nos reencontraremos aquí una vez más, en esta que es su fuerza informativa. sobre todo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.